Y de momento el ayuntamiento aún no ha hecho nada, solo hemos protestado y eso, pero igual está, se conoce que ganan demasiado dinero. ...destroy valenciana. Durante estas fiestas el concepto del tiempo es relativo, así como el del día y la noche. La mañana de un domingo, por ejemplo, es una hora excelente para empezar una fiesta tras haber recorrido centenares de kilómetros en autocar. Para el gran día del NOT, Clemente ha convocado a todas sus tropas. Más de 100 personas trabajarán para él en el recinto de la discoteca. Por favor, ¿me reúnes todo el mundo aquí dentro? Y desayunamos rápido. Buenos días a todo el mundo. Se está empezando a llegar ya la gente. Os ruego el máximo de concentración a todo el mundo. Y que si alguno tiene algún tipo de problema, tanto Quique como Carlos o como cualquiera de los que van a estar por fuera intentando enlazar con vosotros, no dudéis en comunicarlo. Y además espero que sea un día que recordemos durante mucho tiempo. Si nadie tiene ningún problema, ¿habéis tomado todo café? No. No, pues venga, alguien poniéndose ahí a toda pastilla, que vamos a desayunar y a empezar cuanto antes. Los señores del parking... Es que están entrando los coches por ahí y se están aparcando cada uno por un lado. Ya, al sitio, por eso lo diga. Lo que quieran tomar ustedes se lo llevarán a ellos. ¿De acuerdo? Es que cuanto antes, al sitio. Cada uno ande... ¿De acuerdo? Venga, va tomando café rapidito y cada uno a su sitio. Fin de trayecto para el autobús de Barcelona, uno de los ocho que ligan de distintas ciudades cargados de festeros. Óscar y su peña acaban de pasar cuatro horas en Espiral, otra discoteca de la Ruta Norte. A ver, el circo este, ¿qué pasa? Hay que esperarse aquí todo. Hay payasos y trapecistas. Hay que esperarse todo. ¿Hay satimbanques, no? ¿Aquí me han dicho? Aquí hay un poquito de todo. Pues venga, vamos a liar una buena feria aquí. Tilquense. Hoy va a ser grande. Pero grande y gorda. Fijo. ¿Este es el lugar, el centro? Este es el lugar donde se va a llevar a cabo el gran lío de Montepío. O sea, una gran concentración de gentes singulares y sin pares, las cuales se dedicarán a danzar y moverse sin parar durante bastante rato. ¿Un poco como un templo? No, un poco, a mí me recuerda más al... Es el Vaticano de la música máquina, vamos. Me parece el circo de los payasos, ¿no? Me parece una carpa. Da igual, mientras pete guay y... Peta que te caga el día. Pues venga. A ver, a ver, ¿quién reparte carabelos? ¿Quién reparte carabelitos? Hola, don Miguel. Eso es para que podáis desayunar. Tenéis ahí unos bollitos, unas pastas y café con leche en la tasca. ¿Correcto? Claro, yo me imaginaba que después del viaje y después de Espiral, por lo menos un desayunito os vendría bien. Luego, esa es la entrada y eso es la camiseta, ¿de acuerdo? ¿Esto es la camiseta? No, no, esto es esta. Esto es esta. Con sus horarios nada convencionales, muchas discotecas valencianas están al límite de la legalidad. Catorce de ellas, ubicadas lejos del casco urbano, se han agrupado en una asociación. Objetivo, obtener un estatuto de zona especial que legalice las noches eternas de Valencia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Por favor, Jesús eres un destroyer, o sea, eso como se entiende, ¿no? Sí, claro. Bueno va, ahora cafetito con leche, con el whisky. Yo quiero una tostada con mermelada. ¿Cómo? Una tostada con mermelada. Vicente Pizcueta es uno de los que reclaman la legalización del horario cañero. Es un combate con el que se ha ganado la enemistad de muchos empresarios de locales situados en la ciudad. Si logran el estatuto especial, conformarán la primera zona de discotecas diurnas de toda España. Vicente, ¿hasta cuándo van a durar esto las discotecas que abren una tras otra? Yo creo que van a durar mientras la gente quiera vivir de esa manera independiente la noche. Si es el refugio de esa rebeldía adolescente o si simplemente es un nuevo espacio donde encontrarse la juventud. Todo el fin de semana es para ellos, cada uno termina de trabajar a unas horas. La gente tiene que buscarse la vida y mucha gente trabaja. ¿Pero un día se cansarán? Bueno, bien. No, más que se cansarán, simplemente esto cambiará. Esto cambia muy deprisa. El que lo pueda ver ahora o el que lo atraiga el boom a determinada gente que lo conozca recientemente, sí, pero no conoce lo que ha sido la evolución de estos 15 años. Y desde luego va a seguir evolucionando. Seguiremos, seguiremos. Y cambiaremos con la gente, que es lo importante. ¡Gracias! 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 En la ruta sur, Puzzle sigue abierto hasta las 5 de la tarde. Volverá a abrir a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 Ya sabes, ante todo, muy importante, no olvides que estás en N.O.D. Cuarto aniversario En Valencia, la música maquina se oye a un volumen desconocido en otras partes de España. Con picos de hasta 130 decibelios, muchos de los disc jockeys tienen problemas de sordera. Además de elevar la pista del N.O.D., Quique tiene que coordinar a los 30 decibelios invitados que manejarán los 8.000 vatios de sonido instalados en la carpa. Estoy mirando a ver si empiezo a localizar a la gente que tiene que venir a pinchar. Vosotros, cuando tengáis más o menos la idea de empezar y tal, Señor Quique Jaén, por favor, ¿está usted ahí? Señor Quique Jaén, ¿podemos poner esto en marcha? Estoy hablando con el chico este, que es uno de los 30 decibelios, y me ha dicho que uno de ellos es el encargado de dar la señal para empezar y tal, pero en este momento no sabe dónde está. El encargado de dar la señal soy yo. ¿Quién te ha dicho eso? Él, bueno, es el otro chico, un tal pan. Perdona, tengo que ponerlo en marcha ya. Sí, bien, pues... Ya. Dicen el metal ya. Sí, por lo menos que haya música. ¿Está todo listo? ¿Vos empezamos a los otros con música? Exacto, empezáis vosotros. Sí, así me voy organizando yo un poquito. Ya, ponlo. ¿Estás listo tú? Ya está. Tú ahí. Tan solo puede entrar gente que vaya con el cuño. El cuño que hay es el N o D, entonces si alguien se lo pasa, se ve que nuestra N en el logotipo está al revés. Si alguien se lo pasa, se lee la N al derecho, entonces no puede pasar. De uno en uno, haces lo más pequeño posible y ya pueden ir entrando. A partir de ahora el dinamismo empieza a ser mucho más activo. Escucha, esa es la señal, adelante. ¿Ok? Eso para salir, ¿no? Eso para salir. De momento lo chapas. Quieto, quieto. Ahora estoy contigo. Ponte aquí con el Jimmy. ¡Ven! ¡Ven! En la sesión del domingo, la edad de los cañeros oscila entre 15 y 25 años. ¡Ven! 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 Durante los días de marcha, los jóvenes de la ruta consumen pocas bebidas alcohólicas y casi no comen. Sin embargo, cañeros, como Emilio, se gastan más de 15.000 pesetas por fin de semana. Si puedes trabajar, puedes ir de fiesta. Si eres bueno para trabajar, eres bueno para salir de fiesta. Lo que no puede ser es todo trabajar. Lo que no puede ser es que nos quiten el sábado y el domingo. ¿Qué quieren? ¿Que trabajemos el sábado y el domingo también? Todo trabajar. Toda la semana que trabajamos y luego es una semana para nosotros. Por lo menos el fin de semana dejarnos disfrutar e ir a donde quieras. Lo que pasa es que vivo en Madrid, ¿no? Pero es que Valencia puede conmigo. Bueno, si yo pudiera estaría aquí, pero la fiesta yo la haría de domingo a domingo. No pararía ningún día, ¿no? Los padres especiales, no se portan muy bien conmigo y yo intento portar bien con ellos. Aunque no les gusta mucho que estén dos días por ahí, pero se acostumbran. ¿Por qué no les gusta? Porque no lo notan normal. Son de otra generación, son mayores, 55 años, entonces no lo encuentran normal. Lo que pasa es que ya se han acostumbrado, ¿no? Porque como ya llevo tiempo, poco a poco ellos se acostumbran. ¿Vuestros padres sabéis cómo pasáis las noches en fin de semana? La verdad es que yo, cuando he venido hoy aquí a Valencia, he pasado por casa a mis padres, les he saludado y hemos estado llenando. Y les he dicho que venía a la fiesta de don Julio. Los míos creo que no me dejarán entrar nunca más ni a visitarlos, ¿eh? Yo vivo sola en Madrid, ¿no? Mis padres están en Barcelona, pero si se enteraran... Bueno, creo que ni me hablarían, vamos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo prohibido en este juego? Hombre... Es que lo prohibido es lo bueno. Y nos prohibían un montón, el alcohol y otras cosas que nos prohibían, y eso está de rico... Está riquísimo, entonces, claro. Y prohibido encima. ¿Es el único sitio en España, eso? No, hay fiesta en todos los lados, ¿no? Pero Valencia es como si fuera la capital. Hay fiesta en Madrid, en... O sea, donde vas, hay bacalao y la movida, ¿no? Pero como aquí no. Aquí es como macro, o sea, todo ha aumentado. A Bogotá. Pa, 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 pa. Las gogos, contratadas por Clemente, bailarán cuatro horas por 15.000 pesetas. Atractivas e inaccesibles, forman parte del ritual de la música máquina. Hora tras hora el ritmo no varía, siempre dos veces más rápido que el latido del corazón. La masa de jóvenes entra en trance al mismo compás repetitivo, a todo volumen. Cada época tiene sus modas y cada música sus drogas. La máquina llama a las suyas drogas de diseño. Son pastillas químicas de todos los colores y formas. El éxtasis con su efecto de euforia. Las anfetaminas con su sensación de energía inacotable. Estas drogas no crean adicción. Sin embargo, actúan sobre el sistema nervioso central. Y a largo plazo pueden provocar paranoia, confusión mental o anorexia. Sin jeringuilla ni humo, la pastilla se toma en un suspiro, con un sorbo de agua. El subidón no se hace esperar. Las energías se disparan acompañadas de sensación de deshidratación aguda y ganas de vomitar. Las energías se disparan acompañadas de sensación de deshidratación aguda y deshidratación aguda y deshidratación aguda. Es que tú lo que quieres es una novia que tenga dinero. Y que me viga buena cosa. Y que estiga locamente enamorada de mí. Claro, pero si tú no estás enamorada de ella, ¿cómo? Yo también, yo me enamoro enseguida. ¿Te enamorada enseguida? Enseguida. De tú, enseguida me enamoraba. ¿De mí? Yo tengo falta de cariño también. Tengo falta de cariño. Procura que no parla yo con la chica. ¿Por qué tienes falta de cariño? ¿Por qué tienes que irnos? Mi, la otra más plantilla. Home, home, que yo... Yo creo que un día moriré, ya... S'acabará todo, ¿saps? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, 23. ¿Cuántos años en ti, no te vayas? 23 años, ¿qué? En la región de Valencia existen laboratorios clandestinos de pastillas. Este es el primer punto de distribución de drogas químicas y uno de los principales mercados de España. ¿Pero tú te aburres en la vida, en el momento? Yo no me aburro, yo disfruto al máximo. ¿Y siempre estás así, votando? ¿Estás queriendo verte? ¿No puedes parar de votar? ¿Por qué? No sé. Bueno, ¿qué? Con la caos será... ¿Te vienes ahora conmigo para adentro? Con la caos la hay, la hay, va con un calor. No, mi madre me dice que no con desconfíe de nadie. ¿Y si me quites un riño? ¿De un riño? ¿Pero para qué quiero yo un riño si tengo dos? Pues lo vendes por ahí, a l'anglés. A l'anglés. ¿L'anglés? ¿Eso no está buscado con la policía? Pues si anglés no está por aquí. Dice que va... Dice que hay que actuar ahí, así. ¿Pero ahora no te sientes solo? No me siento solo. Ahora voy a entrar ahí dentro y hay gente, ¿me entiendes? Ahora entro ahí dentro y tengo gente que conozco. Es que ahora empiezan a llegar. Porque ahora es pronto aún. Aún son las 5 y 20. Y aún es pronto. La gente empieza a venir a las 7 o las 8. Es cuando empieza a venir toda la gente. Ahora están pues... Comiendo y duchándose y caminándose, ¿verdad? ¿Y tú aquí solo? Te han ido, el colega mío se ha ido. Y me he quedado solo. Hoy he fallado. Hoy me han fallado todos. ¿Qué? Qué mala suerte. ¿Piensas que te cansarás algún día de currar así? ¿De qué? ¿De currar con...? Con a la marcha. Llega un momento que te cansa. ¿Entiendes? Y si... Si sueles ir toda la semana de fiesta, llega un momento que te cansa. Entonces sueles intercambiar a la fiesta. Sueles... Pues... Todos los fines de semana no vas de fiesta. Vas muchos, pero todos tampoco. Intercambias. Intentas ir a otros sitios con otra gente. O con la misma gente, pero a otros sitios. No siempre la fiesta. Porque si no... Llega un momento que te aburres. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, te aburres. Pero... No creo que me aburra de la fiesta. No sé, es... Es una gozada el venir de fiesta. Es... Una gozada. Si tienes amigos, te lo pasas súper bien. ¡Mogollón de bien! No lo cambio por nada, la verdad. Me gusta la fiesta. ¡Mogollón! 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 Hoy han pasado por el NOD 6.000 jóvenes. Cada fin de semana son más de 25.000 personas las que se dejan seducir por la ruta de la música máquina, su noche sin fin y sus encantos peligrosos. ¿Y desde la cabina tienes poder sobre miles de personas? Sí, yo diría que sí. La idea esa la tengo bastante clara. Porque la música que se pone aquí, por lo menos, el rollo que lleva la gente cuando sale de fiesta, es algo similar a una danza hipnótica. Tú tienes la posibilidad de hacer que bailen más, hacer que se tranquilicen, que se reboten, que cambie el ambiente. O sea, puedes decir, ahora va a bailar todo el mundo, ahora tienen que descansar, ahora voy a ir a por todas. Y tienes posibilidad. O sea, digamos que es una máquina que está funcionando y tú tienes el control de los mandos. ¡ SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.